Bienvenidos manitas, como estáis viendo hoy toca cartonaje, acompañarme que empezamos No recuerdo ni cuando fue el último vídeo en el que hicimos una cajonera desde cero con cartón Así que hoy es lo que vamos a hacer, una cajonera con tres cajones Yo ya tengo aquí todas las piezas cortadas, no os asustéis si veis mucha pieza Mucha medida, porque siguiendo el paso a paso vais a poderlo hacer Os voy a ir dando las medidas según vayamos utilizando las piezas Hace unas semanas hicimos una cesta con un conejito con cartón Y lo hicimos con esta técnica, la técnica de sándwich Para un mismo lateral vamos a necesitar tres piezas de cartón Las dos exteriores de cartón contracolado de 2 milímetros de grosor Y para la interior cartón pluma de medio centímetro de grosor Si no tenéis cartón pluma podéis sustituirlo por cartón de caja de embalar Para que las medidas os sirvan el cartón que utilicéis interior tiene que medir también medio centímetro La primera pieza que vamos a montar, la trasera Y vamos a cortar tres piezas de la misma medida Dos de cartón contracolado y una del cartón pluma Que es la que va a ir en el medio Y las medidas van a ser 19 centímetros de ancho Porque la cajonera va a ser alta Por 26,7 Y vamos a pegarlo Como hicimos con la cesta del conejito Cola blanca de carpintero Pegamos esta pieza Volvemos a aplicar cola Y pegamos esta otra Al ser de la misma medida Simplemente que coincida en todos los laterales Para los dos laterales van a ser iguales Cortaremos una pieza en cartón contracolado de 20 centímetros Que será el ancho por 26,7 centímetros Otra pieza de la misma medida en el cartón pluma Y una tercera pieza, vuelve a ser cartón contracolado De 20,9 por 26,7 Esta pieza es más ancha Y es porque vamos a pegar las tres piezas Alineándolas en uno de los lados largos Y que los 9 milímetros de esta tercera pieza Que sobren por este lateral de aquí Esto va a ir así De la misma manera pegaremos el otro lateral Para la base Las tres piezas van a medir lo mismo 22 por 22 centímetros Dos de ellas en cartón contracolado Y como hemos hecho hasta ahora La del centro en cartón pluma Y las vamos a pegar entre sí tipo sandwich Para la tapa de nuestra cajonera Tres piezas también Las dos primeras, una en cartón pluma Y la otra en cartón contracolado De 17,6 por 20 centímetros Y la tercera pieza De 19 centímetros por 20,7 En los lados más largos De 20,7 vamos a hacer unas marcas A 7 milímetros de un lado 7 milímetros de otro Para saber dónde pegar estas dos Para que nos quede un sobrante La pegaremos ajustándola en la parte de abajo Y nos sobrarán 7 milímetros En tres de los lados Y para formar dos divisores Las medidas iguales para uno que para otro Y las tres piezas de cada divisor Van a medir lo mismo Tanto las dos del contracolado Como la del cartón pluma Y van a ser 17,6 por 20 centímetros Vamos a pegarlas entre sí Tanto este como este Ahora vamos a hacer unas marcas En la trasera y en los dos laterales Para después saber dónde pegar los divisores Y que nos queden rectos Vamos a hacer en las tres piezas lo mismo Desde la parte de abajo Vamos a marcar 8 centímetros Y trazaremos una línea Desde esa línea marcaremos 9 milímetros Que es el grosor de todas las piezas Del sándwich Marcamos los 9 milímetros A partir de esos 9 milímetros Volvemos a marcar 8 centímetros Será el hueco del cajón Trazamos la línea Trazamos la línea Y volvemos a marcar 9 milímetros Y trazamos la línea En estas dos franjas que nos han salido Tanto en la trasera como en los dos laterales Pero fijaros que como están puestos ¿Vale? La parte que sobra Hacia la trasera Y la parte que sobra de esta pieza Hacia la trasera No la pongáis así del revés Marcamos en las tres piezas Y ya podemos montar Vamos a empezar a montar Las dos primeras piezas Un lateral Y la trasera Vamos a colocarle el pegamento En esta solapa Que tenemos aquí A mayores Y vamos a ir sujetando Con cinta de carrocero Hasta que la cola se seque Siguiente pieza Un divisor Y lo vamos a pegar En la marca Tanto uno Como el otro Siguiente pieza El otro lateral Y lo vamos a encajar Encima De la trasera Esta solapa Pegada En el lateral De la trasera Y ahora ya vamos a pegar La tapa Os la habré puesto ya En pantalla Cuando os di las medidas De estas piezas Me equivoqué En la pieza más grande Esta pieza En vez de las medidas Que os di Es de 19,4 Por 20,9 Y al pegar Estas dos Sobre ella Aquí no nos quedan Siete milímetros Sino nueve milímetros Por cada lado La rectificación Que aunque ya os lo he puesto En imagen Pero para que os quede Más claro Y ahora esta La vamos a pegar Aquí encima Este cartón Que es más pequeño Lo vamos a encajar Entre los tres lados Y el que es más grande Lo pegaremos Apoyado En los tres lados Y ya solo nos queda Pegar la base Que va a ser Un centímetro En tres lados Más grande Que la base Vamos a alinearla En la parte de atrás Y el sobrante Se lo vamos a dar En los laterales Y en el frontal Pues así es como va quedando La cajonera Y aunque es de un tamaño Mediano Va a tener Mucha capacidad Porque la profundidad Es de 20 centímetros Retiramos todas las cintas Y bueno Siempre nos pasa Que el cartón Contracolado El cartón gris Cuando retiramos La cinta de papel Siempre se despeluja Un poquito Y después Se nos puede notar Si lo que vamos a hacer Es pintar Yo lo que suelo hacer Es coger una lima De uñas Y frotar Suavemente A círculos Para eliminar Esa pelusa Que se queda por aquí Y así queda ya Otra vez Lísito Lo siguiente Vamos a cantear El organizador Al haberlo hecho De esta manera Con piezas de cartón Haciendo tipo sándwich Hemos cubierto La mayor parte De los cantos Con lo que ahora Nos vamos a ahorrar Tener que hacerlo Lo único que tenemos Que cantear Es el frontal Y la base Para ello Cartoncillo Finito De un milímetro De grosor He cortado tiras Del ancho De mi pieza Que son Nueve milímetros Y la vamos a ir Pegando Por todo el borde Voy a marcar Las esquinas Para cortar En ángulo Como veis Una vez he pegado La tira Estoy pasando Una lima de uñas Por los bordes Primera Para pulir el corte Y segunda Para hacer presión Y que es el borde Se nos quede bien pegado Pues ya tenemos La estructura formada Vamos a dejar secar Estas últimas piezas Que hemos pegado Y mientras tanto Pasamos A los cajones Para hacer los cajones Vamos a medir Los huecos Que tenemos Yo os voy a dar Las medidas De los míos Pero yo os aconsejo Que miráis Cada hueco Porque cuando pegamos Los divisores Aunque hemos hecho Las marcas Para no desviarnos Pero siempre podemos Desviarnos Un par de milímetros Hacia arriba O hacia abajo Y bueno En un principio No tiene importancia Hasta que Yo os doy Mis medidas Y después No encaja En vuestros huecos Así que vosotros medís El ancho Y el alto De cada uno De ellos Y lo profundo A esas medidas Yo por ejemplo En el alto A mí me mide 8 centímetros Yo el alto De los laterales Los he hecho Todos A 7,5 Siempre le doy Un margen De medio centímetro Por lo menos Porque hay veces Que al pegar el divisor Tú estás tomando La medida De aquí De la parte De delante Pero a veces El fondo Del divisor Se nos ha podido Levantar un poquito A la hora De pegarlo Con lo que El hueco Que tenemos En el fondo No es el mismo Que el hueco Que tenemos En la parte De delante Que yo siempre Le quito Medio centímetro Para tener Ese juego El ancho Para la pieza Que irá en el fondo Y para la pieza Que irá Aquí delante A mí me mide 17,7 Pues yo le he quitado Un centímetro ¿Por qué? Para que me quepan Bien los laterales Del cajón Y después No me encaje Yo le he quitado Un centímetro Y para lo profundo También le he quitado Un centímetro Yo normalmente Los cajones Los hago Con esa holgura Para que no me dé problemas Por si algún día Tengo el día tonto A la hora De pegar las piezas Y me voy torciendo Pero de todas maneras Yo os voy a dar Las medidas De mis cajones Para cada cajón Vamos a necesitar Una base De 16,5 Por 18,5 Todos los laterales Van a medir 7,5 Y cortaremos 3 De 7,5 Por 16,5 ¿Por qué 3? Porque 2 de ellos Los vamos a pegar Entre sí Quiero darle más grosor A los cajones Sin llegar a hacer El sándwich Que estamos haciendo Todo el rato Pero esta pieza No va a ir doble Porque es la que va a ir Pegada en el frontal Que ahora os diré Cómo es el frontal Para los laterales De los cajones Dos piezas Para cada lateral De 7,5 de alto Por 19,1 Y también Las vamos a pegar Entre sí Pasamos a montar El cajón A la base Cinta de carrocero Por los lados Para sujetar Los laterales Mientras la cola Se seca Y tenemos Una pieza Que es para el frontal Que va sola Otra pieza De esta misma medida Que va En el lateral Opuesto Que esta la he pegado Entre sí Va doble Y estas dos Que también van dobles Que van En los laterales Largos La primera pieza Que vamos a pegar Va a ser La doble Que es más pequeña La que va a ir En el fondo Y vamos a colocar La cola Justo aquí En el filo No en el canto Sino en el filo Porque vamos A pegarla Por fuera No apoyada En la base Sino por fuera Siguiente pieza Un lateral largo Y vamos a ponerle La cola Por aquí Por el filo Del lateral Y por la parte De abajo Siguiente pieza La cortita Que va sola Que no va doble Aquí en el frontal Y esta Le vamos a colocar La cola En el canto Y en el borde De lateral Y ya solo Nos queda Por pegar Esta larga Que va doble En los tres lados Ya tenemos Nuestro cajón formado Ahora para reforzarlo Un cordoncito De la misma cola Por las esquinas Y dejaremos secar Mientras se nos secan los cajones Pasamos a los frontales Yo ya los tengo Yo ya los tengo aquí hechos Porque es Tipo sandwich Lo mismo Que hemos hecho Para toda la estructura Medimos El ancho Y el alto Y vamos a quitarle Medio centímetro A cada medida Que quede Holgadito Porque ahora Los vamos A cantear Igual que hicimos Con estas piezas De aquí Mis medidas 17,5 Por 7,8 Y ahora Ya solo nos queda Pegar el frontal A cada cajón Lo vamos a hacer De la siguiente manera Alineamos En la parte De la base Y centramos Que nos sobre La misma cantidad Por el lado derecho Que por el lado izquierdo Y la cola La pegamos En el lateral Que era sencillo En el que no iba doble Por eso Este lado No lo he hecho doble Porque iba al frontal Y ya le iba a dar Suficiente Fuerza Y resistencia Antes de que la cola Se nos seque Comprobamos Que encaje bien Ya tenemos El primer cajón listo Lo mismo haremos En los otros dos Y ya tenemos Nuestra cajonera Lista Es una cajonera De un tamaño mediano Con bastante capacidad Y que nos puede servir Para organizar Cualquier cosa Bien sea Nuestro taller En el baño En el dormitorio Donde necesitemos Y hasta aquí El vídeo de hoy Este trabajo Lo voy a dividir En dos vídeos Porque si no Sería un vídeo Eterno Demasiado largo Para vosotros Y para mí En este primero Como habéis visto Toda la estructura Con sus cajones Incluidos En el próximo La decoración Espero que os haya gustado Este organizador Si es así como siempre Darle like al vídeo Compartirlo Y si te está gustando Y si te está gustando Lo que estás viendo Y no estás suscrito Al canal ¿A qué esperas? Aquí abajo En el botón rojo De suscribirse Es gratis Y a mí Me ayudáis Un montón Muchísimas gracias Por acompañarme Un día más Y os espero En el próximo vídeo Para ver Esta decoración Besitos Adiós 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 Adiós